Muy buenos días, estimados estudiantes, los saluda el maestro León, maestro de preparatorios ciencias en el área de matemáticas. Esta vez vamos a desarrollar el curso de álgebra, claro que sí, y como ya habíamos anticipado, como ya habíamos indicado, vamos a desarrollar en este caso ya temas específicos, como es el que estamos observando, mira, potenciación en los números reales. Ya, comentarles y pedirles lo siguiente a todos y cada uno de ustedes, es que por favor participen, ¿sí? Todos los grupos que están a mi cargo saben muy bien que tienes el micro, perdón, para que puedas expresarte libremente, claro, de forma mesurada, ¿no? Y si por ahí tienes dificultades con el micrófono, lo puedes hacer mediante, ¿dónde? Mediante el chat, que ya también tienes habilitado. Yo estoy pendiente del chat siempre. ¿De acuerdo? Muy bien, profesor, iniciamos entonces el tema potenciación en los reales, ¿correcto? ¿Ya? ¿Qué es lo que dice por acá? Evidentemente es uno, dice, de los primeros temas que debemos dominar, una herramienta fundamental para todo estudiante que se envuelve, que conoce, que ingresa a este mundo fascinante como es, pues, las matemáticas. ¿Ya? Ahora, este tema definitivamente no es ajeno a ustedes, es decir, ya lo hicieron, ya sea en primaria, ya sea en la secundaria, ustedes ya vieron este tema, pero quizás no te mostraron algunas cosas bien importantes, cosas que usted creía saber, pero aquí con nosotros observarás y te darás cuenta que, pues, lo evidente en realidad no era tan evidente, y para que todo esto dé frutos, ya lo dije antes, necesito que participes, por favor. ¿Ya? Muy bien, profesor, ¿qué tenemos por aquí? La definición de la potencia. Un número A elevado a un número N. A ver, profesor, ¿qué es lo que usted está mencionando por aquí? Ya, me refiero a lo siguiente. Aquí tengo un número A, y aquí arribita hay un número, hay un número N. Nosotros recordamos los términos, los nombres de una potenciación, ¿verdad? ¿Sí? Dime, el número A, ¿cómo se le llama? A ver, ¿cómo se le llama? Base, profesor, base, base. Base. ¿Y ese numerito que está ahí arriba? El exponente, profesor. Eso, muy bien, se le llama exponente. Muchos chicos, muchos, muchos chicos, cuando observan esto, Ah, profesor, eso es seis. Es la verdad. Es lo que los chicos indican. Pero usted no. Usted dice, profesor, el exponente, este exponente, ¿qué cosa me indica? ¿Qué es lo que me indica? ¿Qué debo hacer? Ah, las veces que se multiplica la base. Qué colega, claro que sí. El exponente me dice, ¿cuántas veces yo debo multiplicar la base? ¿Correcto? Ah, claro que sí. Muy bien, profesor. Acá dice, A multiplicado por A, multiplicado por A, por A, por A, N factores o N veces. Ahora, pregunta, un millón de puntos, ¿cómo se llama este número? Tiene un nombre, ¿eh? A ver. ¿Cuánto cuento? ¿Cómo? Potencia. Eso, muy bien, señorita Rubi. Excelente, profesor. Eso es facilito. Muy bien. Bueno, en realidad, acá está, ¿no? A es la base, N es el exponente o la potencia, no, la enésima potencia de A. Muy bien, profesor. Ah, claro. Esto es muy, muy importante, chicos. Si tú tienes una expresión o tienes un número, de repente, por ahí, y no tienes el exponente, se supone, se sobreentiende que ahí, ¿quién está? Está el 1. Dicho de otra manera, B elevado a la 1 es el mismo. ¿Verdad? Sí. Muy bien. Qué bonito, profesor. Podemos seguir entonces. Definición 2. Exponente natural es justamente lo que habíamos revisado hace un momento, pero ahora nos colocan ejercicio, ¿verdad? Vamos, chicos, apóyame, por favor. ¿Cómo sería B elevado a la 5? Uy, profesor, B a la 5. ¿Sería o no sería un B? Por B. Por B. Ahí está. Por B. Y por B. ¿O no? A ver. ¿Sí? ¿Estaría bien así o no? Sí. Claro, ¿no? Un medio, un medio a la cuarta. Ah, pues, profesor, eso sería un medio por un medio, por un medio, por un medio. A ver, ¿quién me dice cuánto sale? ¿Alguien? Uno a la 16. Uno a la 16. Uno a la 16, ¿así? ¿Sí? Uno a la 16, profesor. Uno a la 16, yo lo entiendo así, ¿ah? No, uno sobre 16. Ah, ya. Uno sobre 16. Ahora, ahora, uno sobre 16. Menos 3 al cubo. Ajá. Menos 27, profesor. Eso es, muy bien, ¿ah? En sus respuestas, puedo notar un poquito como que me indican o siento que, o sea, es fácil, profesor. Me parece bien, me parece bien. A ver, antes de ver lo que está por acá, ¿qué pasaría si yo coloco A, O, R, A, O, R, A, O, R? O sea, ¿alguien me dice a qué es igual? A elevado a 4, profesor. Se van a sumar los exponentes. Y esos exponentes son 1. Yo no les enseñé eso todavía. Pero, podrías hacerlo por definición. Pues mira, ¿cuántas veces hay acá? Hay 4 veces, ¿o no? A verdad, profesor. A la cuarta. Claro, estás haciendo lo inverso nada más. Si tú observas acá, x al cuadrado más 2. Por x al cuadrado más 2. Por x al cuadrado más 2. Porque esa sería la base. ¿De acuerdo? Sería la base. Entonces sería x al cuadrado más 2. Correcto. Pero todo esto elevado a ¿quién, A? Elevado a la x. Menos. Sí o no? Porque esa es la cantidad de veces que yo tengo aquí. Es verdad, profesor. Muy bien. A ver. Exponente 0. Ajá. Esto es lo que a mí me interesa. x a la 0 es igual a ¿cuánto dice? A 1, profesor. La unidad. La unidad. Elevado a la 0 es igual a 1. Claro. Y de ahí, de ahí sale justamente una propiedad, ¿no? Donde dice, todo número elevado a la 0, ¿cuánto es? 1. A excepción. ¿A excepción de quién? O sea, no es todo. Del 0, profe. Del 0. Ah, el mismo 0. El mismo 0. Ahí justamente está, mira, dice, nota 0 a la 0 es indeterminable. O indeterminable. Pregunto. Pi más raíz cuadrada de 2. Toda esta barbaridad. Elevado a la 0. Uy, profe. El valor. El valor de pi 3,141592. 65, 35 puntos suspensivos hasta el infinito. Raíz cuadrada de 2 es 1,4142. Puntos suspensivos. Los sumas. Te sale una barbaridad. Pero la verdad no importa. Está siendo elevado a la 0. Uy. Ya. Menos 3 elevado a la 0, ¿cuánto es? 1, profesor. Menos 2 elevado a la 0, ¿cuánto es? Menos 1, profesor. Menos 1. Pero menos 3 a la 0 es 1 y menos 2 a la 0 es menos 1. Es que menos 3 está en paréntesis y el menos 2 no está en paréntesis. Entonces el signo está afuera, teacher. Muy bien. Gracias, gracias. Estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo. Profesor, lo que pasa es que el 0 ahí afecta solamente al 2. No afecta al signo. Entonces tú pones el signo acá y luego 2 a la 0, 1. Tu respuesta. Menos 1. X al cuadrado menos 4 elevado a la 0. ¿Cuánto sale? Vamos. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿1? ¿Sí o no? 1. 1. Y X al cuadrado más 2 elevado a la 0. 1, 2, 0. Pero ahí no termina la cosa. ¿Cómo que no? Lo que pasa es que acá tienes que hacer una precisión. ¿Por qué precisión? Acá te han puesto X al cuadrado menos 4 elevado a la 0. Ya. ¿Qué pasaría si X fuera 2? A ver. ¿Qué pasaría si X fuera 2? Saldría 0, profesor. Y claro, saldría 0. Y tendrías esta situación, 0 a la 0. Y eso no está determinado. O sea, ya no sería 1. Entonces, ¿qué vamos a decir? Para todo. Esto significa para todo. Para todo X que pertenece a los números reales. Entonces, cualquier número real al cuadrado menos 4 elevado a la 0 es 1. Menos. Bien. Dale. ¿Qué valores le das a X? De tal manera que al cuadrado menos 4 te salga C. A ver. Justamente te diste cuenta que es el 2. Y también es ¿Quién? También es el menos 2. ¿Sí o no? La verdad, profesor. Es el menos 2 y el 2. ¿Cierto? Interesante. Ya. Ahora, aquí. Te pregunto. ¿Qué valores le das a X? De tal manera que al cuadrado más 2 te salga 0 para que te salga este indeterminado. ¿No? Y ahí te vas a dar cuenta que no hay ningún valor. O sea, ahí sí. Cualquier número le puedes dar a X. Elevado al cuadrado más 2 y todo es elevado a la 0. Siempre te va a salir. Esa partecita de verde que yo he colocado, chicos, definitivamente ya es un poquito más fuerte, ¿no? Con respecto a al álgebra. Ustedes están aprendiendo álgebra pre, es verdad. Pero dentro del mismo álgebra pre hay cosas alucinantes. Bien chévere. Ya. Que si usted continúa pues con su preparación te vas a dar cuenta de que efectivamente es así. Es chévere. Es divertido. Descubrir un mundo oculto prácticamente. Bueno. Ya. Muy bien. Pregunta. Y también voy a tener esta pregunta ya para tus profesores cuando vuelvas a tu colegio y le preguntas a tus profesores. Tu profesor te va a enseñar esto. Así. Te va a enseñar. Y te va a decir todo número elevado a la 0 es 1 a excepción del mismo 0. Lo que yo te acabo de decir. Te va a poner ejemplos como yo te acabo de colocar. Pero. Sabes que vas a preguntar. Vas a levantar la mano y vas a decir profesor. Está muy bien. Esto lo aprendí en preparatoria ciencia. Es verdad. Yo quisiera saber. Por qué. Un número elevado a la 0. Le va a salir 1. Eso como que no logro entenderlo. A ver. ¿A qué se refiere? Te va a decir. No sé profesor. Se me ocurre por ejemplo. 4. Elevado a la 0. ¿Por qué tiene que salir 1? Alguien de ustedes tiene esa respuesta. ¿Por qué sale 1? ¿Quién lo dijo? ¿A quién se le ocurrió? Este tipo de situaciones chicos. Va a hacer que ustedes sean estudiantes diferentes. Que no seas conformista. Es decir. Con lo que te da el profesor. Tú dices ya está. Estoy feliz. No. No. Busca siempre algo más. Trata de ser un alumno competente. Un estudiante competente. Para que seas un profesional competente. Profesor. Es verdad lo que usted dice. Un número elevado a la 0. ¿Cómo sale 1? O sea. Eso me enseñaron siempre. ¿No? Pero. ¿Por qué? Eso. Inicia. Justamente eso. A cuestionarte. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué 12 es igual a 12? Por ejemplo. Se puede demostrar. ¿No? Pero esto de acá. 4 elevado a la 0. Es igual a 1. ¿Por qué? Pregunto a todos ustedes. ¿Quieren que demuestre que 4 elevado a la 0 es 1? ¿Sí o no? Sí. Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Te interesa? ¿Te interesa de verdad? Es muy peculiar, ¿verdad? O sea. Uy, verdad, profesor. Nunca me habían dicho eso. ¿No? Y que ahora usted va a probar. Va a demostrar. Quiero verlo, profesor. Yo quiero ver eso. Yo también. A ver, profesor. ¿Cómo se hace? Mira. Presta mucha atención. Solo para ustedes, ¿verdad? Por estar aquí. Donde estamos, profesor. Sí, para eso voy a decir. No hay más. No hay más. Mira. Tenemos por acá. 4 elevado a la 0. 4 elevado a la 0. Ese 0, yo lo voy a cambiar. Lo voy a colocar, digamos, con una resta de dos números iguales. Cualquier número, ¿verdad? Por ejemplo, mira. ¿Estarías de acuerdo si yo coloco así? Tomenos dos. ¿Estaría bien si o no? ¿Eso sigue siendo 4 a la 0 o no? Vamos, chicos. Sí. ¿Verdad? Ya. Ahora, ahora. Tú recuerdas, tú recuerdas cuando tenías B elevado a la M, dividido entre B elevado a la M. ¿Qué cosa se hacía? División de bases iguales. Se restan. Se restan. Pues, o sea, acá sería M menos M. Chicos, ambos. Esto de aquí, lo vas a llevar a una división. Cuando tú tengas un número elevado a una diferencia, ¿de acuerdo? Lo puedes llevar a una división. Espera, espera. Está diciendo que 4 elevado a la 2 menos 2, yo lo puedo colocar como un 4 al cuadrado sobre 4 al cuadrado. Dime una cosa. ¿Está bien o no está bien? Habla. Sí, profesor. 4 al cuadrado, eso es 16. Y abajo 4 al cuadrado es 16. Y 16 entre 16, ¿cuánto es? Uno. Uno. Habla. ¿Me entendiste o no me entendiste? Sí, profesor. Estás en shock, estás en shock, yo lo sé. Derrame. Habla. ¿Se entendió o no se entendió, muchachito? Vamos, chicos, hay que responder. Mira, tengo 22 alumnos y solo 3 están. Sí, gracias, gracias, gracias. Fabricio, también. Sí, ¿se entendió? Entonces, les gustó la demostración súper sencilla, súper, súper sencilla. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profesor. Sí. Ya está. Muy bien. A ver. Exponente negativo. El exponente negativo nos indica que cuando justamente tengo un exponente negativo, ¿qué vamos a hacer? Habla. ¿Qué se hace? Se invierte, profesor. El numeratorio y el denominador se invierte. Por ejemplo, a ver, vamos a coser, vamos a coser, este de acá, 3 quintos elevado a la menos 2. Sería. Cinco tercios y ya no va a ser menos 2. Va a ser 2. ¿Eso es todo, profesor? Eso es todo. Profe, y si no tengo fracción, si tengo solamente 3 a la menos 2. Oye, en realidad, si tienes una fracción, no una fracción, pero tienes a alguien debajo. ¿Cómo, profesor? Aquí está el 1, Siona. Ah, de verdad, fructo. Entonces, yo tendría 3 entre 1 a la menos 2. ¿Qué cosa hacemos? Habla. ¿Qué hacemos? Invertimos. Y esto ahora sería un tercio. Invertimos. Al cuarto. Ah, no. Era así nada más claro. A ver aquí. Menos 4 a la menos 3. Eso sería menos un cuarto. 1 a más. X al cuadrado más 5. Todo a la menos 2. 1 sobre X al cuadrado más 5. Al cuarto. Y acá igual, ¿no? Cuestión de colocarle nomás 1 sobre X al cuadrado menos 32. Y, bueno, en realidad, todo esto. ¿Ya? Con los ejercicios, eso vamos a pulir. Cuarto. Muy bien. Sigamos. Sigamos. Ahí está. Bases iguales. Producto de bases iguales. Se suman. ¿Qué se hace, profesor? Se suman. Se suman. Se suman. Es antiguo. Pues, ¿no? Claro. Próximo. Vamos. 2 a la cuarta por 2 al cuadrado. Eso sería 2 elevado a la 4 más 2. Y 4 más 2, profesor. Sí. Listo. Ya. X a la n más 4. Ya. Eso vamos a aplicarlo al revés. X a la n más 4. ¿Estarías de acuerdo que sería un X a la n por? ¿X a la cuarta, Siona? Sí. Es lo mismo. Mira. Acá. X al cuadrado más 1 elevado a la X al cuadrado multiplicado por X al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Así. Entonces. Es así. Pues las bases son iguales. Los exponentes se suman acá también. Mira todo esto. A ver. Lo hacemos por aquí abajito. Sería. X al cuadrado menos 1 elevado a la X. A la X al cubo por X al cuadrado menos 1 elevado. A la X al cuadrado. Y como tengo ahí un menos 2. ¿Qué te parece si lo colocamos abajo? Mira. X al cuadrado menos 1. Al cuadrado. Puedes colocarlo abajo. O si quieres. O si quieres. Porque va a haber ejercicios donde voy a utilizar esto. Lo puedo colocar así. Mira. Por. X al cuadrado menos 1 a la menos. Ahí. Sí. De esa manera. Muy bien, profesor. Ya lo tenemos. Producto de bases iguales. Los exponentes se suman. División de bases iguales. Los exponentes se restan. ¿No? Muy bien. 3 al cuadrado. Claro. Esto sería 3 a la 4 menos 2. O sea, un 3 al cuadrado. Ya. Si tú quieres, colócale su respuesta. Acá, profesor. Esto vino de un X a la X sobre un X al cubo. División de bases iguales a los exponentes se van a restar. Entonces, yo tendría X al cubo menos X al cuadrado menos 2 menos X al cubo menos 2X al cuadrado menos 2. El paréntesis delante. Ojo. ¿Cómo te quedaría ahora? Mira. Sería X al cubo menos X al cuadrado menos 2. Ingresa el menos. Sería menos X al cubo más 2X al cuadrado más 2. Cancelamos, ¿sí o no? Son, son. Se va. Menos 2. 2. Se va. Quedándote finalmente tu respuestita como, profe. Como X al cuadrado más 1. ¿Cierto? Elevado aquí en 2X al cuadrado menos 1X al cuadrado, se queda un X al cuadrado. Ahí está. Los ejercicios van a ser una combinación de todas estas propiedades. ¿Sí? Ahí es habilidad, básicamente, del estudiante. Potencia de un producto. Acá creo que todos entendemos, ¿sí? Que el exponente ingresa y afecta a cada uno. Si o no, mira. A la N por B. Ya está. Acá, ¿cómo te quedaría? Ah, pues, profe. Acá sería un X a la quinta por Y a la quinta. Pues, profe, ¿y acá qué pasó? X a la cuarta por Y a la cuarta por Z a la cuarta. ¿No lo podrías expresar como X, Y, Z y todo a la cuarta? Acá, profe, sería, pues, un 2 al cubo por B al cubo. Listo. Esto de acá, mira, mira, mira las habilidades. El 16. El 16. Creo que a ustedes... Chicos, una consulta. ¿Yo tuve clase con ustedes antes o no? ¿O es la primera vez? Primera. Primera. Ah, eso explica por qué están calladitos. Porque todos mis alumnos no me dejan hablar. Siempre participan. Hay que participar, muchachos. Me confundí. Yo pensé que estábamos desde la semana pasada. Chicos, chicos, escuchen. Escúchame. Para nosotros mantener una clase más fluida hay que estar ahí, respondiendo, participando, como si estuviéramos face y face. Cara, cara, frente a frente en un aula presencial, ¿ya? Te decía entonces, mira las grandes habilidades. Que podemos utilizar. Previamente, debo pedirte, por favor, justamente para este tema. Debes recordar mínimamente, mínimamente los siete. Los cuadrados del uno al veinte. ¿Cómo cuadrados, profesor? Me refiero a uno al cuadrado, dos al cuadrado, tres al cuadrado, cuatro al cuadrado, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Hasta doce al cuadrado tú lo aprendiste, Siana. Con la tabla de multiplicar. Ya, necesito que aprendas el trece al cuadrado. ¿Cuánto es trece al cuadrado? A ver, vamos. ¿Cuánto es trece al cuadrado? Ciento sesenta y nueve. Ciento sesenta y nueve. Catorce al cuadrado. Profe, voy a multiplicar. Ciento noventa y seis. Ciento noventa y seis. Quince al cuadrado. Doscientos. Doscientos veinticinco. Doscientos veinticinco. Seis al cuadrado. Doscientos cincuenta y seis. Diecisiete al cuadrado. Doscientos ochenta y nueve. Cuatro. Ya, diecinueve al cuadrado. Trescientos sesenta y uno. Veinte al cuadrado. Cuatro. Chicos, esto lo tienes que aprender. De memoria. Te va a servir no solo para este tema, sino también para geometría o trigonometría, donde vas a desarrollar el teorema de Pitágoras. ¿Te acuerdas? Ah, verdad. Profe, Pitágoras. Ya, para ese tema, ¿ya? Muy bien. Luego, necesito que te memorices las potencias de dos. O sea, dos a la uno, dos al cuadrado, dos al cubo, a la cuarta, a la quinta, hasta dos a la doce. Dos a la doce, cuatro mil noventa y seis. Dos a la once, dos mil cuarenta y ocho. Y el más famoso de famosos de todos es el mil veinticuatro. Famosísimo, ¿ah? En todas las redes. Tiene muchos seguidores. ¿Por qué, profesor? Vamos, ¿quién es mil veinticuatro? Es dos elevado a la cuánto? A la diez. Chicos, necesito que lo mejor. Es de vital importancia que usted recuerde estos valores. ¿Ya? Muy bien, profesor. Dieciséis. ¿Sabes quién es el dieciséis? Dieciséis es dos a la cuarta. Y está siendo multiplicado por X a la cuarta. Profe, ¿y tienen el mismo exponente? Ah, entonces esto sería dos X y todo elevado a quien A elevado a la cuarta. Ah, pues sí, ya está. Preguntas. Vamos, dudas, consultas, inquietudes. A ver. ¿Todo bien? Ni una, profesor. Está bien. Sencillito. Sencillito. Vale. Teremas fundamentales, ya, la división, ¿no? Cuando tienes una división y está elevado a un exponente, el exponente afecta a cada uno. Un básico. Una consulta. Bueno, yo estoy seguro, yo estoy muy seguro que ustedes, a lo largo de su preparación, a lo largo de sus clases, que han recibido su colección, han visto estos cuadritos, ¿no? Pero estoy también seguro que no le prestabas importancia a esto de aquí. ¿Sí o no? ¿Qué es eso? Siempre lo ponen, pero ni caso, profe, de frente, el problema nomás. Perdón, el teorema nada más, de frente, ya. Claro. Ya. ¿Qué significa? A mí lo que me interesa es esta parte. ¿B pertenece a los reales? Pero menos el cero. ¿Qué te está diciendo? Que B, este numerito, no puede ser cero. Yo quiero preguntarte a ti, ¿por qué no puede ser cero? A ver. A ver, ¿alguien? Vamos, ¿por qué no puede ser cero? A ver, tengo una pregunta. Bueno, en realidad, la forma... Bueno, puedes también ser cero, profesor. Ya, un segundito, ya voy a responder aquí. Ya, la forma en la que ustedes van a desarrollar sus clases es neta y enteramente decisión de ustedes. Lo puedes hacer, que es lo más conveniente, tener tu cuaderno, tu cuaderno de álgebra, por ejemplo, y escuchar, estar atento. Y tu profesor, en este caso, quien te habla, va a decir, chicos, acá hay una bien rebuscada o bien importante o nunca olvides o recuerdas siempre. Ah, el profesor ha resaltado esa parte. Por algo debe ser. Y lo anota esa parte. Anotas también, justamente, pues, esto. La verdad que debo memorizarla por dentro. Ya, tomar apuntes. Eso es lo más recomendado. Lo otro es tener impreso tu ficha, que se te ha entregado, evidentemente, tener impreso. Y ahí, al costadito, hacer tus anotaciones en la misma hoja, ¿no? Y tienes los dos juntos, por decirlo así. Hay alumnos que solamente escuchan. Escuchan, escuchan, participan, escuchan. Y todo lo guardan aquí. Otros alumnos que tienen su hojita en blanco, su lapicero, y están esperando los problemas, profesor. De una vez, los problemas. Pero yo te sugiero que prestes atención, pues, a lo que es la parte teórica, ¿verdad? Justamente estábamos en ello. Mira, ¿por qué dice que B no puede ser cero? Entonces, tú ponle el caso, pues, que A sea 2 y que B sea 0. Así nomás. ¿Tú me puedes decir cuánto es 2 entre 0? A ver, vamos. ¿Alguien? Creo que está fallando el micrófono, no me escucho. ¿Cuánto es 2 entre 0, chicos? Indefinido, profesor. En realidad es imposible. Es indeterminado, ¿verdad? Es indeterminado. Acá quiero dejarles de repente algo como para que puedas curiosear. Dentro de la matemática pre, que ustedes aprenden, eso no se podría dar. Eso sería indeterminado. Dentro de la matemática superior, eso sí tiene solución. ¿Sí, profesor? ¿Sabes quién es? Esto de aquí. El infinito. Es aquí. Pero no te quiero complicar la vida. Ya. Entonces, justamente para evitar esa indeterminación es de que B no debe ser 0. Acá te lo colocan. Aquí también. A y B diferente de ese. ¿Ya? Muy bien. A ver. X al cubo sobre Y al cubo. Ah, pues eso es un X entre Y y todo al cubo. 2 tercios al cuadrado. Ah, eso sería un 2 al cuadrado sobre 3 al cuadrado. ¿Verdad? Muy bien. ¿Qué más tenemos? A ver. 2 a la 30 sobre 2 a la menos 20 al cuadrado. Uy. Esto sería así. 2 a la 30. Todo esto al cuadrado. Sobre 2 a la menos 20. Y todo esto al cuadrado. Como que practicamos la propiedad. Esto ya lo vimos. Esto sería un 2 a la 30 por 2. No lo vimos. Esto sería 2 a la 60, ¿no? Se multiplica, ¿verdad? Y acá sería 2 elevado a la ¿cuánto? A la menos 40. Y división de bases iguales, profesor. Se restan los números. Sería 2 elevado a la 60 menos menos 40. No te olvides. Mucho cuidado. Y acá sería 2 elevado a la menos por menos es más. Y 60 más 40 es más. 2 elevado a la... Muy bien. Muy bien. ¿Este de acá, profe? A elevado al cuadrado a la X. Ya. Tareita para ustedes. Tareita para ustedes. Vamos a ver por acá. ¿Qué tenemos? Ahí está justo lo que había visto. Potencia de potencia o exponente de exponente. ¿Qué se hace? Mira. Se multiplicaciona. Sí, Ana. Acá sería 3 elevado a la 2 por 3. Sí, Ana. O sea, sería un 3 elevado a la... Vamos. ¿2 a la cuánto sería aquí? A ver. A la 24. 2 por 3. Propasionado 24. Muy bien. Perfecto. Uy, ¿y esto, profe? Allá. Eso vamos a hacerlo al revés, ¿no? Acá yo tengo un 3X. Estarías de acuerdo. Yo le coloco así, mira. X al cuadrado más 1. Elevado al cubo. Y todo esto a la X. Habla. A ver, ¿la no? Claro, se multiplica. Esto de aquí. Sería 2X. Y acá se multiplica, mira. 2X por 4 por 3 cuartos. Quedándote entonces, a ver. 2X elevado. Acá creo que se cancela, ¿verdad? A ver, profe. Se cancela 4. Se cancela 4. 2 por X por 3. 2 por 3. 6. Ahí lo podrías dejar, ¿no? Ahí está. Muy bien. Ya vimos entonces una propiedad más. Ya. Una propiedad más. Ya. Esta es la misma, pero lo han fusionado. Ya. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Ya? Este exponente. Afecta él y afecta él. Y tendrías algo así. X a la A. Elevado a la N por. Y a la B. Elevado a la N. Y por lo que acabas de ver. Perdón. Hace un ratito. Acá se multiplica. A N. Ahí está. Ah. Entonces de forma directa lo multiplicamos. ¿No? Lo que hice fue explicarte. Sal. Entonces, profesor. ¿Acá cómo sería? ¿Cómo sería? Mira. Sería X elevado a la 5 por 7. 35. Por. Y elevado a la 4 por 7. 20. 28. A ver. Dícteme usted. En la parte de abajo. ¿Cómo sería? X a la cuánto? A la 8. A la 8. Eso es. Por. A a la cuánto? 6. 6. Por C a la 4. 4. Ah. Perfecto. Ahora. Uy. Acá creo que. Ya. Sería así, ¿No? A entre B a la cuarta por C a la N. 4. Que acá hacemos de distributiva. Sería A a la cuarta sobre B a la cuarta por C a la 4. Pero. Ya está. Así te queda. Muy bien. Acá ¿Cómo sería? Mira. Acá tienes estos factores. Ya. Son tres factores. X a la cuarta al cuadrado. Eso es un X a la. 8. Luego tendrías. Y menos 1. Al cubo. Al cuadrado. Eso. A la sexta. Y luego tenemos un Z al cuadrado. Más 3. Y. No tienes exponente. Él es 1 nada más. 1 por 2. Listo. Vamos, profe. Ya queremos llegar a los ejercicios. Al fin. Uy. ¿Qué es esto? A ver. Esperate. Eso es filtrado. Ey. Eso es ejercicio. Esa es la cuarta. Onda. Ah. Esa es la. Pero. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ya chicos. Entonces toca revisar. ¿Qué es esto? Ya. Rapidito. Mira. Si nosotros tenemos acá. La raíz enésima. De B elevado a la M. Ustedes dirán. ¿A qué es igual? A ver. Exponente fraccionario. ¿Verdad? B elevado. A la M entre N. ¿Es correcto? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Qué pasaría si tuvieras ahora. Por ejemplo. Raíz enésima. De la raíz enésima de B. Se multiplican. Multiplican. M por N. Ahora. Él sería el índice. ¿Cierto? Estas son las propiedades básicas de radicación. Si tuvieras la raíz enésima de A por B. Esto sería la raíz enésima de A por la raíz enésima de B. Si tuvieras la raíz enésima de A entre B. Esto sería la raíz enésima de A sobre la raíz enésima de B. ¿De acuerdo? Oye, creo que con esto ya estaría. A ver. Sí, yo creo que sí. Vamos a intentar. Sí, vamos a intentar darle solución a esto. Simplifica, dice. La raíz cúbica de toda esta barbaridad. X al cuadrado por la raíz cuadrada de X a la quinta. Profe, esta raíz cúbica que ingrese ya. Vamos, vamos. Que ingrese. A ver. Sería así, mira. La raíz cúbica de X al cuadrado por la raíz cúbica de la raíz cuadrada de X a la quinta. Primera pregunta. ¿Estaría bien ahí, sí, Ana? Sí, Profe. Hasta ahí estaría. Por. Ah, aquí debería explicarles algo, ¿no? ¿Qué pasó, Profe? Y tú tienes así. Raíz cúbica. Creo que todos entendemos, entendemos que acá está quién, A. ¿Cierto? Cuando no aparece el índice, nosotros debemos entender que ahí está quién? Tal vez. Entonces, en nuestro caso, acá está el 2. No lo veo, pero ahí está. Y si yo aplico la propiedad, esto se debe multiplicar quedándote la raíz sexta de X a la 9. Ah, profesor. Así sería, entonces. Perfecto. Esta partecita de aquí, ¿cómo sería, profesor? Exponente fraccionario, si era X a la 2 terços. Por. Ey, Profe. Aquí le sale raíz sexta de X a la quinta. Es verdad. Y acá tendrías X elevado a la 9, 9, 6. Perfecto. Seguimos nosotros. Aquí sería X a la 2 terços por X a la 5, 6. Elevado a la 30. Por X a la 9, 6. ¿Ya? Ahora bien. Para homogenizarlo, ¿qué te parece si le multiplico por 2 y por 2? Quedándote, entonces, lo siguiente. X elevado a la 4 sextos por X elevado a la 5 sextos por X elevado a la 9 sextos. Esto es igual. Producto de bases iguales. ¿Qué se hace con los exponentes? 18 sobre 6. 18 sobre 6 se suman. Eso es. Se suman, profesor. X al cubo. Es verdad. Por eso lo homogenizó. Obviamente, pues. Ah, entonces esto quedaría X elevado a quien. Como son homogéneos, eso se suma directo. ¿Sí o no? Claro. Arriba sería 18 y abajo 6. Quedándote 18 entre 6, 13. Siendo él la clave que estaba buscando. Ahí está. Ajá. Bien. Profesor, ¿qué cosa es homogenizar? Mira, cuando hablamos ya en el curso de aritmética, hay un tema llamado fracciones. Y cuando agrupamos las fracciones, ¿correcto? Hay de dos tipos. Son las fracciones homogéneas y las fracciones heterogéneas. Las homogéneas son aquellas que tienen el mismo denominador. Como te puedes dar cuenta en la parte de acá, mira. Cuatro sextos, cinco sextos, nueve sextos. Tienen el mismo denominador. Cuando tu profesor te dice, vamos a homogenizar, te está diciendo que vas a convertir un grupo de fracciones que no todos tienen el mismo denominador. Ahora que aparezcan todos iguales, como tú puedes ver acá, tienes dos tercios, cinco sextos y nueve sextos. Profesor, este tres no es igual que el seis. Entonces utiliza tus grandes habilidades y dices por dos aquí y para que no pase nada, arriba también por dos. Siendo este que los puedes cancelar y ahí te quedan cuatro sextos y ya tendrías fracciones homogéneas. Que es más fácil de operar. Ah, muy bien. Sigamos entonces, sigamos. Uy, qué hiciste, qué hiciste. Vamos a ver. Raíz octava de cuatro. Ya, voy a hacer lo siguiente. Observa, mira, mira. Acá está. Raíz octava de cuatro. Pero, ¿qué te parece si el cuatro y es por eso que te estoy pidiendo que te aprendas qué cosa? Dos al cuadrado. Tienes, eso. Dos al cuadrado. ¿Verdad, profesor? Por. Por, por. Raíz cuadrada, porque aquí hay un dos. Tú no lo ves, no lo ves, pero ahí está, sí o no. Claro. Raíz cuadrada de la raíz cuarta de dos a la menos veinte. Profe, eso sería raíz octava. De dos a la menos veinte. Ahí está. A ver, dame un momento. Me lo vi. Ahora, esto te quedaría así. Raíz octava de dos a la menos veinte. Por dos elevado a la cuatro y este cuatro a la menos uno. El cuatro a la menos uno, profesor. Eso sería un cuarto nada más. Sí, Ana. Eso trata de aprenderlo. Mira, dos a la menos uno, un medio. Siete a la menos uno, un séptimo. Un séptimo, no. Es un séptimo. Así. Diez a la menos uno, un décimo. Ya trata de recordar eso cuando es menos uno. Ya, profesor. Acá me doy cuenta que es raíz octava y acá también. Entonces, yo podría juntarlo en uno solo. Teniendo dos al cuadrado por dos a la menos veinte. Por dos a la un cuatro. Ya. Ahora, en esta parte de aquí, producto de bases iguales. ¿Qué se hace con los exponentes? Se suman. Se suman. Quedándote dos a la cuánto? Vamos, dos minutos. A la menos dieciocho. A la menos dieciocho. A la menos dieciocho, profesor. Por dos a la un cuarto. Ahora lo que vamos a hacer aquí, ¿qué cosa es? Es colocarle exponente fraccionario, mira. A ver, ¿verdad, profesor? Exponente fraccionario, ¿me entienden? Voy a poner un divisorio aquí. ¿Listo? Y colocamos. M es igual. Previamente, acá se puede simplificar, ¿verdad? Sí, le puedo sacar mitad y mitad. Quedándote menos nueve cuartos por dos a la un cuatro. Producto de bases iguales. ¿Qué se hace con los exponentes? Profesor, profesor, profesor. Menos. Es homogéneo. A ver. Menos dos. Cuatro aquí. Dale la B. Más uno es menos ocho. Ah, mira. Y quedándote dos elevado a la menos dos. Así te quedaría, ¿no? Ahora, dos a la menos dos, profesor. Dale la D. Se invierte muy bien. Y se cambia. Luego, el dos ingresos sería uno al cuadrado sobre dos al cuadrado. Quedándote, finalmente, uno sobre... Uf, uno sobre cuatro. Wow, profesor. Interesante. A ver, ¿qué dicen, chicos? ¿Sí? ¿Se entendió ahí? ¿Se entendió? ¿Se entendió, muchachitos? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿No? Está bonito, profesor. Está bonito. Es el problema dos. Oh, mira. ¿Qué dice? Ya. Este problemita vamos a avanzar de acuerdo a lo que nos dé el tiempo, ¿ya? Y la siguiente clase, que es el miércoles, continúa. Tenemos, felizmente, dos clases más. Así que, con calma. A ver, profesor. ¿Qué vamos a hacer aquí? Se trabaja de esta manera. De arriba hacia abajo. Primero. Pasamos. Y, felizmente, te dije, ¿no? Que recordaras. Dos a la menos uno. ¿Quién es? Un medio. Acá va a ser igual. Esto sería un medio. Ya, profesor. ¿Cómo nos quedaría entonces? La raíz quinta de 243. Pero, 243 es un número conocido, ¿ah? ¿Alguien recuerda? A ver, 243. Nada. Me parece que es un 3 elevado a la quinta. ¿Qué dices? ¿De verdad? Ah. Muy bien. Entonces, esto sería. 3 elevado a la quinta. Elevado a la menos. 4 elevado a la menos. 1. Por. Aquí vamos a tener ahora la raíz cúbica de 27 es conocido. 3 al cubo. Elevado a la menos. 4. Y elevado a la menos. Ya. ¿Por qué 3 en la primera que hizo? 3 a la quinta. ¿Por qué? Sí, profesor. Ya. Lo que pasa es que hay ciertas equivalentes. Descompone. Hay que recordar, ¿no? 3 a la quinta sería un 3 por 3 por 3 por 3 por 3. ¿Lo podrías multiplicar y me dices cuánto te sale, por favor? ¿Lo tienes? ¿Cuánto sale? 243. Ahí. Creo que ya respondí tu pregunta. ¿Por qué? Pues, profesor. Es equivalente, pues, hijo. Ya, es equivalente. Ya. Ahora sí. Ahora vamos a trabajar con esto. 4 a la menos 1 medio. 4 a la menos 1 medio sería entonces 1 sobre 4 a la 1. Y lo mismo va a ser acá. 4 a la 1 medio. Y el menos. Eso queda afuera todavía. Eso está afuera. Ojo, yo voy a trabajar con lo que está dentro de la universidad. Hay un menos delante. Déjala ahí todavía. Ya, profe. ¿Y cuánto es 1 sobre 4 a la 1 medio? ¿Ese 4 a la 1 medio lo puedes llevar o no como raíz fuera de 4? ¿Qué dices? Sí, profe. Y esto te quedaría 1 sobre cuánto? ¿Raíz fuera de 4? 1 sobre 2. 1 sobre 2. 1 medio. Lo mismo va a ser acá. Ahora veamos cómo nos quedaría. Sería raíz quinta de 3 a la quinta. Y todo esto elevado a la menos. Ahí está. Mira, el menos. Y lo que te salió va a ser menos 1 medio. Por. Y acá sería la raíz cúbica de 3 al cubo elevado a la quinta. A la menos 1 medio. Perfecto. Acá le hacemos potencia de potencia. Estos se van a multiplicar. A ver, pero tenemos que cancelar aquí. Sería raíz quinta de 3 elevado a la menos 5 medio. No sé si me conviene así. Voy a hacer otra cosa, ¿ya? Porque es bueno aprender también unas cositas ocultas. Son técnicas prohibidas. A ver. Mira. Si tú tienes 2 al cuadrado y al cubo. ¿Cuánto te sale? 2 a la sexta. 2 a la sexta. Mira, mira. Te sale 2 a la sexta. Y si tú tienes 2 al cubo y todo esto elevado al cuadrado, ¿cuánto te sale? 2 a la sexta. Uy, profe. Mira. ¿Qué pasó? Tú no puedes cambiar de lugar. ¿Sí? Claro. Tú puedes cambiar de lugar. Y cuando lo cambias de lugar, entonces vas a decir, el orden de los factores no altera el producto. ¿Verdad, profesor? Entonces aquí yo podría tener la raíz quinta de 3 a la menos un medio elevado a la quinta por la raíz cúbica de 3 elevado a la menos un medio y elevado al cubo. Pues lo cambié nada más. Ahora, una consultita. Si tú tienes raíz cuarta de x a la cuarta. ¿Esto es cierto o no? Sí, profe. ¿Verdad? Entonces acá yo podría cancelar. ¿Qué dices? Raíz quinta de todo esto elevado a la quinta. Uy, profe. Raíz cúbica de todo esto elevado al cubo. Se va. Uy, profesor. Se canceló. ¿Cómo nos queda? Vamos. M es igual a 3 elevado a la menos un medio por 3 elevado a la menos un medio. Ajá. Producto de bases iguales. ¿Qué se hace con los exponentes? Se suma. Se suman. Sería menos un medio más menos un medio. ¿Cuánto es menos un medio menos un medio? ¿Menos un cuarto? No, me da un paro. Me da un paro, Gordiato. ¿Menos dos, dos? Menos dos medios, ¿sí o no? Claro, menos dos medios. Profe, pero menos dos medios. Ese menos uno, pues, profe. Claro, ¿no? Un tercio. Y eso, lo inviertes y se acabó el asunto. Qué chévere, profe. Qué chévere. Interso. Oye, chicos. Mira, me emocioné tanto que terminé el problema. Gracias. Gracias. Gracias.